Cuando fue la última vez que oraste Por más de quince minutos te arrodillaste ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás? Nunca lo harás ¿Cómo podrás estar listo? Si tu vida la vives alejado de Dios ¿Cómo podrás recibirlo? Si hace tiempo no escuchas su dulce voz Nunca lo harás Nunca podrás sin Cristo Cuando fue la última vez que oraste Por más de quince minutos testificaste ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás? Nunca lo harás ¿Cómo podrás estar listo? Si tu vida la vives alejado de Dios ¿Cómo podrás recibirlo? ¿Cómo podrás recibirlo? Si hace tiempo no escuchas su dulce voz ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás estar listo? Si tu vida la vives alejado de Dios ¿Cómo podrás recibirlo? ¿Cómo podrás recibirlo? Si hace tiempo no escuchas su dulce voz Nunca lo harás Nunca lo harás Nunca podrás sin Cristo Nunca lo harás Nunca puedes seguirlo Chao Mucho Like Kar Pepe Sent